En el programa 4.2, Gobierno Social para un Desarrollo Urbano con Equidad, se tiene la meta de resultado número 2, la cual es desarrollar el 100% de 5 programas que fortalezcan la movilidad y el hábitat de la infraestructura del municipio. En este caso, la Secretaría de Planeación cuenta con tres programas, que son el de vivienda e infraestructura pública, comercial, social, cultural, deportivo y recreativo. En este se tiene un cumplimiento del 100%, ya que anualmente se están realizando obras para el mantenimiento de dichas instituciones. En la meta 57 está la gestión para la construcción de 236 unidades de vivienda. En el año 2018 tuvo una apropiación presupuestal de 245.423.012 pesos y en dicha meta se ha realizado para el 2018 un porcentaje de avance del 56.66%. Ya que en el año 2017 estaba programada entregar 30 unidades de vivienda. Este año se entregaron 16 unidades de vivienda por acciones de tutela por motivo de reubicación. En total, las viviendas gestionadas por parte del municipio de Timbaya son 302 unidades de vivienda, entre las que se han entregado 41 unidades de vivienda. 25 en el año 2016, también por tutelas, por tema de reubicación. En el año 2018-16 por el mismo tema y se han gestionado 261 viviendas entre el proyecto de mi casa ya, con 160 unidades de viviendas asignadas por el municipio de Timbaya. El proyecto de vivienda gratuito que tiene en gestión 100 unidades de vivienda y una que fue asignada recientemente en el proyecto del Banco Agrario, que está destinado en dos modalidades, que es mejoramiento de vivienda o modalidad de construcción o una nueva. En la meta 58 se tiene programado realizar para todo el plan de desarrollo 100 mejoramientos de vivienda, de los cuales en el municipio ya se han realizado en los tres años que llevan 188 mejoramientos entre el año 2016 y el año 2018. Es de aclarar que este año no se realizaron mejoramientos de vivienda, pero con las actividades realizadas en los años anteriores ya se tiene un porcentaje de cumplimiento total con respecto a la meta del plan de desarrollo del 127%. También este año se realizó la gestión para realizar 40 mejoramientos de vivienda mediante el convenio con promotora de vivienda y desarrollo de Timbío a realizarse en el mes de enero, en la etapa precontractual y ya se está en la etapa de diagnóstico por parte del operador zonal de 70 mejoramientos de vivienda rural gestionados por el Banco Agrario. Es de aclarar que esa gestión se reviene realizando desde el año 2016 en postulaciones realizadas en ese tiempo. Se realizaron en total para este proyecto, la condición es que el municipio tiene que aportar un 13% en condición de subsidio por cada mejoramiento y el subsidio aportado va a ser en transporte. En el mes de enero, el operador zonal asignado por el Banco Agrario va a realizar visitas a cada uno de los hogares beneficiarios con el fin de verificar que las viviendas con las que cuentan si puedan construir o ejecutar el mejoramiento de vivienda. Que no vaya a ser que al realizar el mejoramiento de vivienda antes pongan más en riesgo las condiciones estructurales de la unidad de vivienda. En la meta 59 tenemos la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 50 kilómetros de vía rural de la cual el municipio de Quimbaya ha realizado contratos de prestación de servicios para mantenimiento mediante rocería. Para el año 2018 se tenía programado 13 kilómetros de rocería que fueron realizados ya que se intervinieron las vías de Puerto Alejandría, Trocaderos, La Mesa, Germán. Adicional a esto se realizaron por gestión mediante gobernación del Quindío la construcción de Placabuellas en la vereda Jazmín y se radicó también por gestión a través de regalías el proyecto de construcción y mejoramiento y reparto del anillo vía rural del municipio de Quimbaya, en el cual se incluye la construcción de la vía en asfalto para los proyectos de la ruta Soledad-Mesa Baja, Carmelita-Trocaderos-Naranjal y Palermo-La Cascada. Es de tener en cuenta que es un proyecto radicado en regalías, es decir, eso tiene que pasar por todas las aprobaciones de orden nacional para asignar el recurso en el municipio. Este proyecto fue formulado por un recurso de 34 mil millones de pesos. Además a esto, en el mes de enero se espera iniciar la intervención de 1.600 kilómetros de malla vial rural en mantenimiento por medio de convenio entre Quimbías y Ejército Nacional. Es una intervención que van a realizar en todas las vías rurales del departamento del Quindío. Tienen en el contrato de ellos 1.600 kilómetros de 1.645 kilómetros de vías en el departamento. Van a realizar el mantenimiento de la totalidad de vías en el departamento del Quindío mediante ese convenio. Además a esto, en el municipio en el presente año realizamos la compra de materiales para realizar también dicho mantenimiento y se realizó un contrato para 208 metros cúbicos de base granular. Para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo en el año 2018, en esta meta se tiene un cumplimiento del 100% y con respecto a todo el plan del desarrollo se tiene un cumplimiento del 74%. Con respecto a la meta número 60, mantenimiento, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana, es de tener en cuenta que el municipio tiene dos líneas bases. La primera es la de rehabilitación de la malla vial urbana que hace parte de la de construcción de pavimento, en la cual se tiene programada para este año realizar 3.322 metros cuadrados de pavimento. En este año el municipio de Quimbaya realizó la ejecución de las obras mediante el DPS se han intervinido unas vías para la reposición de acueductos y alcantarillado, en el cual incluyó la construcción de una parte vial. Además de eso, mediante el DPS se están ejecutando vías actualmente para la construcción en laureles, en laureles, en la orquídea y mediante el proyecto de regalías se intervinieron otras vías urbanas. Con respecto a la meta del plan de desarrollo para todo el cuatreño, se tiene cumplimiento del 87.25. Es de aclarar también que mediante la adjudicación del contrato de obra 05 del 2018, se va a iniciar en la próxima semana la ejecución de la obra de la ruta del paisaje cultural cafetero, en la cual se van a intervenir cinco cuadras y vamos a darle cumplimiento a la totalidad de los metros cuadrados programados en el plan de desarrollo. También, otra línea base para evaluar esta meta de producto es la construcción de andenes. En este tema se han construido este año, se tenía programado 182 metros cuadrados, de los cuales nada más se le ha dado cumplimiento al 42.82%. Es de aclarar que en la obra también del paisaje cultural cafetero, como incluye semipeatonalización y pateatonalización de algunas zonas, se va a dar cumplimiento al 100% de esta meta asignada en el plan de desarrollo. Con respecto a intervenir, la infraestructura educativa acuerda a sus necesidades, es una meta de mantenimiento y por la cual el municipio de Quimbaya, de las siete instituciones, realiza mantenimiento a las 34 sedes educativas de ellas, mediante la cuadrilla, que son contratos de prestación de servicios, las cuales van adecuando según las necesidades de mejoramiento de cada una de las instituciones. Además de esto, en este proyecto, para las instituciones educativas también se tiene radicado ante regalías, el proyecto de aulas inteligentes, de la cual se encuentra el proceso de aprobación de regalías para asignar recursos. En la meta número 62, tenemos gestionar la infraestructura comercial, social, institucional y o público, de acuerdo a las necesidades, en la cual se tiene programada para el municipio de Quimbaya realizar la intervención a cinco infraestructuras encaminadas en este tema, en lo cual se ha intervenido el antiguo teatro municipal, que es el pasillo del artesano, el CDI, la galería, la alcaldía y partes. Este también se ha realizado mediante los contratos de prestación de servicios de la cuadrilla, de la subsecretaría de infraestructura. Se tiene un cumplimiento de la meta del plan de desarrollo para el año 2018 del 100% y para la del cuatro año vamos en el 100% del cumplimiento. Con respecto a la meta número 63, que es la infraestructura cultural, de acuerdo a sus necesidades, el municipio de Quimbaya tiene como meta para el cuatro año intervenir tres infraestructuras, de la cual se ha intervenido las obras de embarranquismo, esculturas y el centro cultural de artistas, el cual se le hace en mantenimiento también con los contratos de prestación de servicios. Mediante todas estas actividades, se le ha dado un cumplimiento al 100% en las actividades programadas para el año 2018 y se le ha dado cumplimiento al 100% en las programadas para el plan de desarrollo. La meta número 64, intervenir la infraestructura deportiva de acuerdo a sus necesidades. En este tema, es muy importante aclarar que también se realizan mantenimientos a los escenarios deportivos existentes con la cuadrilla del municipio y que actualmente en el municipio se están realizando tres escenarios deportivos de gran impacto mediante convenio con Colt Sport. El primero es la pista de patinaje, el segundo es la pista de supercross, el tercero es la cancha gaita. Actualmente las obras se encuentran en ejecución con prórroga por Colt Sport, pista de patinaje ejecución seis meses, pista de supercross ejecución cinco meses, ejecución total y pista gaita y cancha gaita ejecución seis meses. Y en la gestión realizada por la alcaldía municipal se encuentra también la obra nueva que es el escenario deportivo del Naranjal que es gestionado con infraestructura departamental y el DPS. Entonces, el cumplimiento es hacer el mantenimiento de los 45 escenarios deportivos del municipio en el cual se realiza y se ha gestionado obras nuevas. Se tiene un cumplimiento de la meta programada para el plan de desarrollo en el año 2018 del 100%. Con respecto a intervenir las redes de afluxo de alcantarillado y otros sistemas de tratamiento, para el año 2018 se tenían programados 420 metros lineales, metros lineales de redes cambiadas, restituidas o mantenimiento, teniendo en cuenta que se realizó gestión con el DPS para la reposición de las redes de alcantarillado de algunas vías que se han construido. Esto teniendo en cuenta que también en la ruta del paisaje cultural cafetero, que es la obra que empezará ahorita en enero, se va a realizar la intervención mediante el contrato de obra 05 del 2018 y se va a realizar también cambios de redes de afluxo de alcantarillado. Para la meta programada se tiene un cumplimiento del 168 y con respecto a todo el plan de desarrollo se tiene un cumplimiento del 92%. En el programa 5.1, Gobierno Social para la Comunidad, se tiene la meta de resultados número 13, que es mantener la cobertura, calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en un 99% en el sector urbano y rural. El municipio de Timbaya cuenta con la prestación del servicio tanto en zona urbana como rural. Es de aclarar que el rubro que se encuentra acá en el recurso es el que ha sido destinado para el tema de subsidios en EPSA y EPQ para los estratos 1, 2 y 3. En este instante, lo único que falta en esta meta es realizar la implementación del plan de gestión integral de servicios públicos, del cual se espera realizar en el próximo año dicho programa. Este tiene un cumplimiento del 20% en total, ya que este programa es el que debemos ejecutar con prioridad. Con respecto a la meta número 67, que es garantizar el 95% de alumbrado público mejorado en el municipio de Timbaya, en esta meta desde el año 2015 se tiene asignado el contrato de concesión y el contrato de interventoría, los cuales al día de hoy tienen mejoradas 2012 luminarias en el municipio con sistema LED, porque con las que contaba el municipio era con sistema de sodio y realizaba más consumo de energía. Actualmente se tenía programado en la meta del plan de desarrollo para el año 2018, que tendría que tener una ejecución de luminarias cambiadas de 1841, al día de hoy tenemos 2012, por la tarde tenemos un cumplimiento del 109%. También tenemos el ajuste y revisión del plan de ordenamiento territorial. En esta meta de producto, que es la beta, producto número 68, actualmente el municipio tiene convenio con Planación Nacional y el operador Zonal FONADE para la realización del POD moderno. Actualmente esto está en un 80% de ejecución, se está en revisión por todas las entidades, a la gran mayoría de entidades se les envió el documento con todos los productos entregarados, planos, documentación técnica, con el fin de que nos envíen las respectivas observaciones y continuar con el proceso de ajuste del POD. Actualmente se firma convenio para adición en tiempo con el FONADE hasta junio del año 2019. También mediante gestiones realizadas por la Administración Municipal en Cadeza del Alcalde, vamos a iniciar ya el trámite para realizar la revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial con el fin de solucionar todo en materia de construcción y edificabilidad y su división tanto urbana como rural. Con el tema de licencias, ya que en el plan de ordenamiento territorial actual no se tiene regulado nada en materia y por tal motivo no se puede realizar la expedición de licencias de construcción ni ninguna de sus modalidades. Esperamos en cuatro meses ya tener solucionado el tema de edificabilidad mediante la revisión excepcional del POD. En el programa 5.2, Gobierno Social para la Modernización de la Administración, se tiene la meta de resultado número 14, es mejorar el 60% de las plataformas tecnológicas de la Administración Municipal. Esta meta está enlazada al cumplimiento tanto por las TIC como por la Administración Municipal en planación, ya que va enlazada el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo en las diferentes metas de producto. En la meta de producto número 70, se tiene fortalecer y ejecutar los procesos de planificación. Actualmente, planeación es la encargada de realizar los informes de gestión, los programas del banco de proyectos, las herramientas de planificación para rendir los informes a las diferentes entidades de control. Ese es el aporte que le da desde la Secretaría de Planación a la meta del plan de desarrollo. Es de tener en cuenta que por la parte de las TIC, están implementando, mejorar toda la parte tecnológica y el software de la Administración Municipal. Con respecto al programa 5.3, Gobierno Social para la Ejecución de Proyectos, se tiene la meta de resultado número 15, que es obtener la gestión para proyectos estratégicos, de los cuales actualmente el municipio, en la meta total, tiene formulado 12 proyectos. 12 proyectos, de los cuales ha gestionado 6, que son la construcción de la planta física del hospital, el cual se encuentra en proceso de consultoría, por gobernación del Tindío. El segundo es la construcción de la ruta del paisaje cultural cafetero, el cual ya se adjudicó mediante el contrato de obra 05 del 2018. El tercero es la gestión para la construcción de la Casa de la Justicia. En este proceso se realizó convenio con la SAP, que realizó la formulación del proyecto, y entregó el documento técnico hace tres meses. Es declarar que el documento técnico no incluye nada de diseño. Para el próximo año, la administración municipal debe realizar procesos de consultoría para los diseños de la Casa de la Justicia. La planta de tratamiento de aguas residuales, actualmente el municipio está haciendo el proceso de compra para la posterior construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Quimbaya, la recuperación de la estación del ferrocarril, el convenio realizado entre Ministerio, Gobernación y Municipio de Quimbaya para la consultoría de este proyecto, está en proceso de liquidación, ya que nos van a entregar todos los procesos obtenidos de la consultoría. Y la renovación del Polideportivo Central, que fue gestionado mediante regalías a nivel nacional. Y la gestión de la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer va a ser una obra que se va a construir en la parte de la vía peatonal en el Polideportivo. Y esta va a ser invertida por infraestructura departamental. Se tiene un porcentaje de cumplimiento del 50%. El informe presupuestal con respecto a regalías, en el municipio se tienen en ejecución dos proyectos. El primero es el mejoramiento de las vías urbanas del municipio de Quimbaya. Es de tener en cuenta que todos estos recursos de regalías fueron transferidos a promotores y envíos de desarrollo del Quimbío mediante acta de OCAD, donde aprobaron que ellos fueran los constructores y ejecutores del proyecto. Y se tienen la construcción de vías urbanas y la ejecución del Polideportivo. El de vías urbanas ya se encuentra en proceso de liquidación y el Polideportivo se encuentra suspendido, ya que estamos en gestión con regalías para realizar gestión de recursos para obras adicionales. Con respecto a la meta de producto número 71, fortalecimiento, gestión para proyectos para el fortalecimiento del desarrollo del municipio, son los seis proyectos que ya les nombré. Se tiene para el año 2018 un cumplimiento del 100% y con respecto a la total del plan de desarrollo del 50%. En el programa 5.4, Gobierno Social para la Información y Fortalecimiento de Finanzas, se tiene el Pacto Social por los Sistemas de Información. Actualmente se tiene un cumplimiento del 100%, ya que mensualmente el GISBEN va realizando las bases de datos mediante los diferentes encuestadores de las personas que se cercan a la oficina. Entonces, día a día se realizan las encuestas, se compilan y se mandan informes a nivel nacional. Es declarar que para el próximo año, en el mes de febrero, tenemos que realizar convenios con los entes nacionales porque se va a realizar el proceso de GISBEN 4. GISBEN 4 va a ser un sistema donde se va a realizar el censo de todas las personas, tanto urbanas y rurales, para ser gisbelizados a nivel nacional. Ya todo va a quedar sistematizado. Y van a hacer el cruce de información con respecto al censo realizado hace poco y así verificarán qué personas se pueden estar en el sistema. Con respecto a otras acciones realizadas por el municipio de Quimbaya, se tienen los certificados de uso de suelo, los nomenclaturas, estratificación y los de niveles. De las licencias urbanísticas, es declarar que se expidieron todas las que tuvieron resolución antes de que tuviéramos la medida cautelar de los diferentes decretos y nulidad de los decretos que regulaban toda materia de licencia y las radicadas posteriormente, que son 23, se han hecho las devoluciones. Ya que eso no se puede expedir la licencia de construcción, subdivisión o cualquiera de sus modalidades. Los impactos generados en la secretaría es mejor atención al cliente interno y externo, el trabajo en equipo más adecuado, mejoramiento de algunas vías municipales, hacer más amables las instituciones educativas del municipio, contribuir a mejores escenarios deportivos y fortalecer los procesos de planificación municipal. Las acciones de mejoramiento que tiene la secretaría de planeación es tener un mejor control documental, para darle cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito por las contralorías. La segunda es la adopción e implementación del modelo integrado MIPG. La tercera es la realización y supervisión de los diferentes contratos de obra e interventoría, establecer controles para los diferentes planes de acción de la administración municipal, aplicación de los planes de mejoramiento adoptados por la Contraloría General del Departamento del Pindío, aplicar las acciones estratégicas suscritos en los planes de mejoramiento de dichos procesos y controlar el cumplimiento de la lucha, de la estrategia contra la lucha de corrupción. Hasta ahí llega el informe de la Secretaría de Planificación. ¡Gracias!